el día de hoy vamos a hacer morocho o lo que se conoce como la masa morra pero con la receta de la comida tradicional casera este es un alimento milenario que hace parte de la comida casera campesina también se lo conoce como la masa morra pero nosotros acá en el campo en el sur de nariño lo conocemos como el morocho y el morocho es un alimento que está realizado o hecho a partir del maíz para preparar el morocho es bien importante que usted tenga el maíz blanco maíz blanco completamente seco por lo general en el campo se acostumbra a tener el maíz en el soberado y como está pues bastante seco este este grano se pone a remojar al menos dos horas para posteriormente pues pasarlo por el morino los granos deben de quedar un poco gruesos para posteriormente ponerlos a cocinar a fuego lento y pues en la hornilla este maíz pues que ya está partido o molido se lo lave se saque el afrecho el afrecho que quiere decir esa esa pluma que deja pues el grano del maíz eso se lava en un sedazo en un arnero cuando ya se pone a cocinar es bien importante tener en cuenta que hay que colocarle con una gran cantidad o una considerable cantidad de agua y cuando ya esté espesando se le va a colocar el chulla el chulla que es esa agua que se saca luego de lavar el grano o el maíz molido y posteriormente cuando pasan varios minutos después cuando ya empiece nuevamente a espesar otro poco se le aplica o se coloca el ñuto el ñuto es digamos como la fécula de maíz que queda después pues de haberlo molido y después de haberlo lavado la fécula es ese tipo como de conchito de como de almidón y posteriormente se deja otra vez que se cocine y hasta que espese un poco y hasta que el grano de maíz ya esté blando posteriormente ya se sirve y se sirve con leche y con un poco de panela si es el gusto en otros casos también comen este morocho o esta masa morra también la consumen con un poco de sal espero que les haya gustado este vídeo muchas gracias